El objetivo de este vídeo es conocer cómo podemos llegar a preparar una barrera de látex a partir de los condones que tenemos disponibles. Las barreras de látex van a ser importantes para prevenir las infecciones de transmisión sexual en todas las prácticas o los genitales que las personas podamos tener. Hoy por hoy en el mercado existen en el Uruguay dos tipos de condones, el condón externo que se utiliza en el pene y el condón interno que se utiliza en la vagina. El condón externo que se utiliza en el pene, la mayoría de las personas sabemos cómo utilizarlo. El interno, vamos a ver rápidamente cómo se coloca porque es menos conocido, menos comercializado y a veces no lo conocemos. El condón interno no es de látex, es de polipropileno, entonces no es tan flexible. Para colocarlo en una vagina vamos a agarrar el anillo interno que es más chiquito y rígido, después tiene un anillo externo que es más grande y no es móvil. Este sí es móvil que incluso podemos sacar. El anillo interno lo vamos a hacer en un 8 o lo podemos doblar como en U, esto es como a la persona le quede más fácil. Y de esta manera lo introducimos en la vagina. Al introducirlo en la vagina, esto va a quedar afuera cubriendo los labios externos y lo podemos terminar de arreglar ya sea con nuestros dedos, con un objeto sexual, con el pene de la persona que vamos a tener prácticas sexuales, con lo que quieramos. Y va a quedar así, esto cubriendo todas las paredes de la vagina y esta parte de afuera cubriendo los genitales externos de las vulvas. Este condón es un muy buen preservativo para mantener prácticas sexuales escoitales, por ejemplo, porque recubre genitales externos y recubre vagina. ¿Qué pasa cuando ambas personas tienen vulva? No es el método indicado porque por más que ambas vulvas tengan el preservativo, el área que cubre no es muy amplia, los fluidos vaginales pueden exceder a la barrera y si hay contacto de vulva con vulva y ambas vulvas con fluidos que excedan a la barrera, puede haber transmisión de ITS. Lo mismo si se le practica sexo oral a una vulva que tenga este condón, pensando además que por ejemplo el clítoris va a quedar a esta altura y los fluidos pueden estar excediendo la barrera, puede haber contacto de fluidos con las mucosas orales y también puede haber transmisión de ITS. Vamos entonces ahora a hacer la barrera para todas las prácticas orales, tanto oro vaginales, oro vulvares u oro anales. El condón lo abrimos siempre con los dedos, evitamos usar dientes o tijera para no romperlo y una vez que lo tenemos vamos a agarrarlo de esta puntita. Vamos a pensar que la barrera de látex no la podemos tener preparada desde antes en las prácticas sexuales, la tenemos que realizar en el medio del acto sexual. Entonces como ven yo tengo que utilizar ambas manos para realizarlo y si pienso que estoy en el medio de un acto sexual, acá puede llegar a perderse un poco el placer sexual que se venía generando. Entonces pensemos en que los métodos para prevenir ITS buscamos que sean efectivos, buscamos que la prevención sea realmente la que necesitamos, pero también buscamos que el placer sexual no se pierda, porque esperamos que la mayoría de las personas mantenga prácticas sexuales con el objetivo del placer sexual. Por tanto, estos métodos los estamos mostrando porque son los que existen, pero tienen barreras en su uso. Agarramos la puntita del preservativo, cortamos esta puntita, que a veces las tijeras nos fallan, y si seguimos pensando que estábamos en el medio del acto sexual, voy perdiendo más placer aún. Me queda este anillo. Una vez que tengo el anillo, pongo la tijera en el medio, en cualquier parte, lo corto. Cuando lo corto, lo estiro, queda pronta mi barrera de látex. Esta barrera la tengo que sostener con ambas manos para sostenerla de manera firme, y puedo colocarla sobre mi boca y realizar la práctica oral que yo desee, o colocarla sobre los genitales de la persona y realizar la práctica oral que desee. Como ven, no es muy amplia, sí es flexible, y estas barreras en algunos países de América vienen a la venta, ya realizadas, ya hechas, y son unas prácticas, pero acá en Uruguay no, y por eso lo estamos haciendo de manera casera. ¿Qué pasa si yo intento hacerlo, en vez de con estos pasos de saco el preservativo, corto la puntita, lo estiro primero? Esto va a ser más incómodo porque voy perdiendo más tiempo, voy perdiendo clímax sexual, se me dificulta estirarlo, y a su vez, después que yo lo tengo estirado, si lo quiero cortar, también va a ser más dificultoso, y muchas veces se rompe. Entonces, lo ideal es, apenas lo saco, antes de estirar el condón, cortar la puntita, y luego el anillo. ¿Qué pasa si yo intento hacer la barrera de látex con este otro tipo de condón, que puede llegar a hacer, porque puede ser el preservativo que yo tenga? Le saco el aro interno, y a su vez, puedo intentar hacerlo igual, por ejemplo, cortándole la punta y cortándole a lo largo. Como este material no es de látex, también se nos va a romper, principalmente cuando intentemos estirarlo. Se rompe, entonces tampoco es el recomendado. El único condón que recomendamos para realizar las barreras de látex es el condón externo. Así nos queda una barrera amplia y flexible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!